La reina infantil en su edición 2018 es la niña María Rebeca Bencomo Martínez, beca. María Rebeca tiene 11 años de edad y actualmente cursa el sexto grado de primaria. El rey infantil en su edición 2018 es el niño Jorge Alejandro Montero Rodríguez. Tiene 11 años de edad y actualmente cursa el quinto año de primaria. El carnaval de Campeche 2018 ya cuenta con reyes infantiles, siendo los niños María Rebeca Bencomo Martínez y Jorge Alejandro Montero Rodríguez. Ambos cuentan con 11 años de edad y con la experiencia suficiente para representar a los niños en la próxima fiesta, carnaestolenda. Beca en 2014 fue coronada linda sanfrancisqueña y como soberana infantil de la Feria de San Francisco, adquirió mucha experiencia en las pasarelas y escenarios. Ha participado desde muy pequeño en las actividades de carnaval, con los reyes infantiles y en todos los cursos. Asimismo, la presidenta del Comité Ciudadano del Carnaval y Fiestas Tradicionales, Lorena Medina Hernández, dio a conocer el nombre de las soberanas que representarán a los campechanos en las diferentes fiestas de Campeche, siendo Carolina Gaitán Silva, la reina de la Feria de San Román 2017, Anide Guadalupe Castillo Avilés, chiquitita San Román. Las representantes de la Feria de San Francisco 2017 son Hayet Ramírez Baduy, la reina de la feria, y Rebeca Ensenat Palí, portará los símbolos de linda sanfrancisqueña. La directora de la Unidad de Cultura Municipal, Diana Escalante Arceo, severó que tentativamente el próximo 18 de agosto se realizará la presentación de las reinas en el Teatro de la Ciudad, Francisco de Paula Toro. La fecha tentativa para presentar ya a las reinas de manera física en un evento que estamos planeando hacerlo en el Teatro Toro. Con imágenes de Roberto Espinosa para Telemar Noticias, Candy García.